Chávez Radical Estoy obligado a señalarlo Porque hay una gran operación Que se está montando Para tratar de engañar Para tratar de hacer un gran fraude En el discurso En el discurso En la propuesta Muchas veces banal Superficial Un discursito de que no Aquí cabemos todos Tiburón y sardina, sí, sí caben Pero despreciando Las luchas del pueblo Hemos comenzado A oír de nuevo Aquella frase Muy neoliberal Muy neoliberal No, el Estado promotor Pero el Estado no debe meterse En la economía No, las expropiaciones Son dañinas para el país Hay que devolverle todo eso Al sector privado No, que PDVSA Hay que darle más participación Al sector privado Que PDVSA no debe meterse En el trabajo social Esa no es su función Como pretendiendo Quitarle al pueblo Lo que del pueblo es No se van a poder disfrazar Porque lo que es una entelequia ¿Cómo se llama? Un galimatía Un galimatía Bueno, un poco lepén pues Lepén ¿Cómo es? Socialmente Soy de izquierda Económicamente De derecha Y políticamente Nacionalista Vaya, vaya, vaya ¿Qué engendro? ¿Qué engendro? Un engendro Yo Soy Radicalmente de izquierda Radicalmente socialista Radicalmente revolucionario Radicalmente antiimperialista Radicalmente comprometido Con el pueblo Venezolano Y especialmente Con los más humildes Con los excluidos de siempre Con los que más han sufrido Con los que sufren Radicalmente bolivariano